En el video de hoy hablaremos sobre el microbioma intestinal y el asma. ¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Investigadores recolectaron muestras de heces de 300 bebés de tres meses y observaron su composición microbiana. Identificaron cuatro especies y encontraron que los niveles bajos o indetectables eran 100% predictivos de los primeros signos de asma y alergias cutáneas. Ninguno de los bebés con niveles altos de estas bacterias desarrolló asma o alergias a los 12 meses de edad. Además, los investigadores analizaron muestras de orina y encontraron que había diferencias en los subproductos bacterianos en los niños que desarrollaron asma frente a los que no. Hay muchas investigaciones publicadas que muestran que tomar antibióticos desde muy temprano en nuestras vidas aumenta el riesgo de alergias y asma y que los antibióticos dañan las bacterias intestinales, disminuyendo tanto la cantidad como la diversidad de bacterias en nuestros intestinos. Según el coautor del estudio, Stuart Turvey, es muy importante y no tan sorprendente para los pediatras lo importante que es la vida temprana. Y nuestro estudio enfatiza que en esos primeros 100 días de nacidos, la estructura del microbioma intestinal parece ser muy importante para influir en las respuestas inmunes que nos causan o nos protegen del asma. Hay varios cambios que deben realizarse de inmediato en la práctica médica que ayudarían a asegurar que los bebés tengan colonias saludables de bacterias intestinales. En primer lugar, los médicos deben dejar de recetar antibióticos en exceso a las mujeres embarazadas para las infecciones menores. Cuanto más cerca al nacimiento del bebé tome antibióticos la mujer embarazada, es más probable que se transmitan al bebé colonias de bacterias reducidas o sesgadas. En segundo lugar, debería reducirse el número de partos por cesárea. Las mujeres que soliciten cesáreas deben recibir un documento que explique que los bebés adquieren bacterias durante el parto vaginal y que existen consecuencias negativas de los partos por cesárea. Las cesáreas deben reservarse solo para emergencias. Casi todas las mujeres que tienen cesáreas reciben antibióticos, a pesar de que la tasa de infecciones baja. Esta práctica debería detenerse de una vez. Casi la mitad de las mujeres en trabajo de parto reciben antibióticos y los bebés están expuestos a los antibióticos durante el parto. Esto también debería dejar de hacerse. Y los recién nacidos a menudo reciben antibióticos para prevenir el streptococco B, aunque la incidencia es muy rara. Se debe alentar a las mujeres a amamantar, ya que la lactancia promueve el desarrollo de bacterias más saludables que la alimentación con fórmula. Y se deben recetar menos antibióticos a bebés y niños pequeños, porque la mayoría de los bebés y niños que los toman mejorarían sin tener que retomarlos. La razón por la que los niños están más enfermos a partir de edades muy tempranas se debe en parte al daño que se les ha hecho a sus microbiomas debido a estas prácticas comunes que mencioné hace un momento. El costo de realizar estos cambios es insignificante, pero el costo de no hacerlo es casi imposible de medir, tanto financieramente como en términos de calidad de vida para los niños afectados. Si te gustó este video dale me gusta y déjame un comentario. ¿Quieres ver muchos más videos interesantes sobre salud y ciencia? Mira el siguiente video que aparece en pantalla. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.